Y esto, esto sí estuvo explosivo, porque fíjense que Lucero fue atacada por una fanática en pleno concierto en la Feria de Hermosillo Sonora. Así como lo escuchan en medio de su presentación, Lucero se acerca al público para interactuar con ellos y una mujer la jala del cabello. Ahí se ve exactamente cómo ella de verdad se portó como una dama, no reaccionó mal, pero desde luego tuvieron que venir su equipo de seguridad para poder intentar ayudarla. Yo, o sea, yo quiero pensar que la chica lo que quería era tomarse la foto y se le estaba yendo y la agarró de ahí. Claro, pero era la desesperación de tenerla cerca y la foto. O sea, yo creo que aquí hay dos cosas que reconocer. Una es que cómo reaccionó la seguridad, porque no sé si se acuerdan que hace algunos años hubo un incidente terrible que cuando empezó también a aventarse todo mundo, uno de su seguridad, sacó una pistola y se ha armado tremendo zafarrancho. Y la otra es que qué suerte que será su cabello, porque mira que si a mí me dan un jalón y me arrancan las extensiones, a mí me daría coraje, no por el jalón, sino por las extensiones. No se ve más por lo que cuesta la extensión, ¿verdad? ¡Venme las caras que te salen! ¡Le reclamo! ¡Para dejarlas a ti de recuerdo! No, y también el fan se queda así con el mechón y dice... Sí, ¿qué hago con él? ¡Me lo llevé! ¡Te descubrí! ¡Me lo llevé! ¡Me lo llevé! Gracias por ver el video.